La evaluación es parte del aprendizaje, por eso es importante conocer nuevas herramientas y aplicaciones para una mejor formación, explicó el profesor Francisco Palomares en la capacitación virtual para docentes y administrativos de la UBAC. Vamos a evaluar el contenido a través de los objetivos que hemos planteado, si es que nuestro programa está en términos de objetivos. Si estamos haciéndolo a través de competencias, porque ya tenemos algunos programas que están en términos de competencias, bueno, pues sabemos que ahí tenemos que evaluar el que desarrolle una competencia en términos de los conocimientos que vayan desarrollando, vayan construyendo. Hay muchas formas de lograr crear, pero visto desde la perspectiva ya, de las herramientas que para los muchachos les son comunes, que les son hoy en día normales. El doctor en administración explicó herramientas didácticas para cada nivel de aprendizaje. Y aquí está el nivel de dificultad de comprender y de recordar, acá está el nivel de dificultad de aplicar, el de analizar, el de evaluar y el de crear. El contador, abogado e investigador de la UBAC concluyen que es fundamental que alumno y docente tengan la misma finalidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, eso es lo más importante. Si no, no le da sentido a su proceso de aprendizaje. Entonces, sí, sí es muy necesario platicarlo, evaluarlos, decirles, mira, vas a llegar a esto y con esto quiero que llegues al cumplimiento de esto.